Jugando al amor Más siento quererla Sin su amor ya me quedé Jugando al amor Jugando Quererla nunca pensé Hoy que la estoy adorando Solo pienso en su querer Ven mi amor Ven Si a mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Ven mi amor Ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Sus ojos, su boca y su pelo Son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuerpo Algo que no olvidaré Jugando al amor Jugando Jugando Me enamoré Hoy que más siento quererla Sin su amor ya me quedé Ven mi amor Ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero, te extraño Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Ven mi amor Ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Te quiero, te extraño Te quiero, te adoro, te extraño Gracias por ver el video.